¿Te veas así? ¡Mata! Ponés una cara muy fea muy fea. La más fea que vos malas te puedes poner ahí. Sí, sí. Sí, esta no está. Ya, mi rato esto. ¡Vamos! Es la duda que está... ¡No sabía! ¡No sabía! ¡No sabía! ¡Ya! ¡Mira el bombo! ¡Vamos un poquito de la quita! Está de pie que se siente. ¡Aquí hay sitio! Gracias.